¡Eso por ti, Mr. Miss! ¡No me diste mi dinero que me debes! ¡Oye! ¿Eh? ¿Ok? 44, 45, 46, 47, 48 Como ya saben, me gusta regalar dinero Al dar click en este video, hiciste que ganara una décima de centavo A esto me refiero, gana mil dólares por cada millón de visitas a este video Tengo mucho dinero que regalar antes de morir, por favor, déjame vivir A los espectadores, cuando vean este video, ganarás dinero Por cada visita, le pagaré hasta el día que muera Chicos, compartan el video y después... ¿Por qué quieres que lo compartan? ¿Para ganar más dinero? ¡Claro! ¡Sí! ¡Oye!